¿Cuál es la responsabilidad de los jugadores? Y eso ha condicionado la actuación del equipo, no éramos capaces de llevar balones claros a las bandas, nadie quería el balón, yo no contaba con eso, la realidad. Y luego yo creo que con los cambios en el segundo tiempo, el equipo ha tenido más el control del partido, no hemos logrado marcar, pero lo hemos buscado hasta el final y no ha podido ser. La pena, yo creo que es un punto, visto lo visto, que hay que darle el valor que tiene, si nosotros hubiésemos sido capaces de empatar 0-0 con el Burgos y empatar 0-0 con Guisuelos, quitando esos dos errores que tuvimos, estaremos hablando de otra cosa. Entonces, bueno, yo no es lo que queríamos, hoy queríamos una victoria, pero la verdad es que recuperarse tras el primer tiempo que hemos hecho en lo anímico requería mucho y los jugadores la verdad es que lo han hecho bien y se han sentido más cómodos, han buscado la portería, ellos se han defendido bien, hemos tenido algunas situaciones claras, pero no hemos llegado. No, no es algo que me preocupe, a mí no me preocupa la falta de gol porque estamos en un momento de la temporada en el que los equipos no te regalan nada, además hemos jugado en campos como el de Yujuelo, como el de Adarbe, que son pequeños, difíciles, con mucha presión, y no es algo que me presenten. A mí lo que me preocupa es que el equipo esté tranquilo, que compita bien y es lo que tengo que trabajar. Los goles, bueno, si un gol te da tres puntos, como nos pasó el día de la Darbe o como les ha pasado al Guisuelo con nosotros, o al Burgos con nosotros, pues es un solo gol y te vale. Lo que hace falta es tener los partidos bajo control y yo creo que hoy en el primer tiempo no lo hemos tenido, hemos tenido muchísimas dudas, muchos miedos y hemos estado en el precipicio. En el segundo tiempo, vuelvo a repetir, ya el equipo ha sido más reconocible y ha sido capaz de poner cerca la portería contraria y no ha llegado el gol, pero no será porque no lo hemos buscado. Sí, sin duda, sin duda los cambios, y no es de merecer a los que no han entrado, pero los cambios nos han ayudado. El temple que nos ha dado Antonio Amaro, más el temple que nos ha dado José, son futbolistas que quieren más el balón. Aparte en el descanso hemos hablado de que es muy difícil jugar cuando tienes miedo. Y yo, mira, que al principio en la charla previa les había dicho que teníamos poco a perder y mucho a ganar, que había que jugar tranquilos, pero la verdad es que los nervios estaban ahí y se han notado desde el minuto uno. Si me decís, y además yo se lo he echado yo en el descanso, salvaba a un par de futbolistas en el descanso, no reconocía a casi ninguno, pero era por la tensión del partido en sí que no salían las cosas. Bueno, este es un equipo que lleva tiempo intentando salir de una situación y no lo está consiguiendo. Desgraciadamente se te escapan puntos por errores puntuales, entonces ya no quiere tomar riesgos. Bueno, toda la situación de la juventud de algunos futbolistas, que tenemos jugadores jóvenes, que no tienen muy claro este tipo de partidos como se juegan, y bueno, todo se junta, yo creo que todo se junta. Así que tenemos que trabajar en que estén tranquilos, poner a los jugadores que sean capaces de lidiar con estas situaciones de manera más natural y seguir compitiendo. No, no, que yo, que yo, que no he acertado yo, que es mi responsabilidad, que se la quiero quitar a todos los jugadores. Entonces, yo creo que tenía que haber, también es muy fácil hablar a Toro Pasado, pero bueno, he querido jugar más por las bandas, tenerlo más claro. Tenía fortaleza en el medio con tres hombres y gente vertical por fuera, pero no ha dado resultado. Entonces, claramente el equipo no se encontraba y eso es culpa mía. Porque luego, en el segundo tiempo, cuando hemos vuelto con los cambios a ser más parecidos a los que somos nosotros, ya hemos sido más reconocibles. Por lo tanto, asumo toda responsabilidad del primer tiempo que ha hecho el equipo. No, no sé nada, supongo que serán golpes. Antonio Amaro sí que es verdad que ha habido un malón que ha golpeado y nos ha mirado al banquillo y se ha echado la mano al muslo. Pero luego ha continuado. No sé en qué será, porque si ha seguido jugando no creo que sea nada grave. Gracias. ¡Gracias!